Y escuche bien porque en menos de dos meses se da el tercer caso de parejas fallecidas dentro de auto hoteles en el departamento de Chimaltenango. Sobre las dos personas que perecieron ayer, Lourdes Arán nos tiene todos los datos con el Inasif. Adelante. En seguimiento al caso de la pareja que fue encontrada este domingo en un auto hotel en el sector El Eucalipto, en el Tejar, Chimaltenango. Ya el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, informó que durante la madrugada de este lunes se recibieron los dos cuerpos y se logró la identificación respectiva. En este caso se trata de Nancy Carolina Soconquinac de 19 años de edad y Estuardo Joel Figueroa Montúfar de 33 años. En este caso aún se encuentra en análisis el motivo específico de la muerte, sin embargo no se descarta que se haya tratado de una intoxicación por monóxido de carbono. Esto tomando en cuenta de que al momento de que cuerpos de socorro, específicamente el cuerpo de bomberos municipales departamentales, al momento de ingresar a esta habitación encontraron a los dos cuerpos y también el automóvil estaba encendido. En este caso este sería el segundo caso que se atiende por parte de bomberos municipales departamentales respecto a este tipo de hechos. En este caso entonces, repito, se trata de Nancy Carolina Soconquinac de 19 años y Estuardo Joel Figueroa Montúfar de 33, quienes fueron encontrados este domingo en una habitación de un hotel ubicado. Gracias. Gracias.